Bachata de la Buena Verdad, Roberto. Óyeme, tremendo intérprete, tremendo exponente de la bachata en la República Dominicana. Él viene a deleitarnos a todos nosotros y esta plataforma lo recibe como tiene que ser. Ese es Jerry, el niño lindo, su papá. ¡Ay, Jesús! ¡Es Jerry! Y niño lindo, su papá, la verdadera costumbre del mediodía. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa. Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme. Yo no quise besarte de repente. Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente. Yo no quiero morir siendo tu amigo. Yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida. Y aunque un día nos lloramos ser amigos hasta el fin, hoy me atrevo a confesar por lo que yo siento por ti. Y siento mucha ternura, son millones de dulzura y mi alma en una fiesta si tú le dices que sí. Y mientras tuve volante sin buscar otro querer, tengo un corazón que al diario me pregunta por su piel. Esa tan ilusionado, se la pasa acelerado, pero solo soy conmigo y no te puedo tener. Y entonces que le digo al corazón, si te está llamando a gritos y tú no quieres pedir. ¿Cómo voy a detener esa ilusión que es a punto de matarme y no quieres ser sin ti? Mami Dejeric Jeznın Supapa Confieso que muero cada vez que te despide Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro chocolate para calmar las ganas de besarte Hoy tenga promoción Recuerdo que me alegra saber que me dijiste que tu novio te callaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Eres cambiando pensado para lograrlo por su rol Mientras se laña tu vida yo estoy loco por tu amor No he podido darte cuenta que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás más porque he roto tu ilusión Si pudiera darme sí que necesite esa canción Me compré una botella y el tamaño de la luna para llegar a la fiesta que va a ser mi corazón Y entonces que le digo al corazón si te está llamando gritos y tu no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que es a punto de matarme y no quieres ser sin ti Y me da miedo vivir si no me entrega tu amor Que le diría el corazón si está muriendo por ti Debes prefiero morir si te lo dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Es Yari Su niño lindo Su niño lindo Su mamá Oye, jazer Yo voy a por el castillo Y aquí está su niño lindo Hechizo especial para Roberto del Castillo